Varios individuos a mi vivienda, cuatro individuos entraron a mi cuarto cuando abro los ojos, estaba con armas por todos lados. Ya es la segunda vez seguida que se agarran delincuentes aquí, que se meten en carros. Cuando llego a las 10 de la noche con mi esposa y subo a la planta al cuarto a guardar el dinero del día, entonces me doy cuenta que no había nada. Son los testimonios de los moradores de varias ciudadelas privadas que denunciaron ser víctimas de robo en los últimos meses. Precisamente para evitar que esto se repita, la policía ha mantenido varias reuniones con los moradores y administradores de las diversas urbanizaciones. Cada uno de nuestros funcionarios policiales tiene un contacto permanente y directo con los guardias de las diferentes urbanizaciones privadas. Para este experto en seguridad, por lo general los robos más frecuentes que se han dado en Ciudad de las Cerradas han sido por cierto tipo de falencias, según indica. No han contratado al personal idóneo, solamente tiene un personal sin experiencia, no son ni guardianes, no son ni conserjes. Entonces no se puede entregar a personas que no tengan experiencia, que no tengan legalmente constituidas para dar una seguridad, porque ni armas pueden manejar, entonces ¿qué seguridad pueden dar? Y en esto la policía hace hincapié. El compromiso de que quienes brinden la seguridad como compañía de seguridad privada en estas urbanizaciones cerradas especialmente, sean compañías que están regularizadas o plenamente reconocidas por el Ministerio del Interior. A más de los patrullajes, los miembros del orden han dado indicaciones claves de seguridad. No solamente exigir la licencia, sino registrar el vehículo, abrir cajuelas desde los vehículos, tanto a la entrada como a la salida. Los guardias indican que están tomando todas las medidas de precaución para el ingreso y salida de vehículos. Se le pregunta a la dirección del domicilio, lo que es Manzana y Villa, y procedemos a confirmar aquí que tenemos un registro, un listado de todos los propietarios. Le mandamos ahí, está un ronda que hace, vigila la ciudadela. Para algunos moradores la situación ha ido mejorando y se sienten más tranquilos. Antes habían guardias que no controlaban tanto, pero se hayan despedido a esos guardias y ahora hay guardias nuevos. ¿Cómo les hay? Ahora, bueno, de momento yo no escucho robos nuevos. Ya tenemos algunos meses antes, por noviembre del año pasado y bajaron las incidencias de los atracos. Bien, porque te revisan aquí en la entrada y allá al fondo, mientras a las otras etapas también te revisan. Entrada y salida te abren el maletero y revisan a todos los carros. Informó Rosalena Vascones.